Bueno, como no podía ser de otra manera, después de este Mundial que ha ganado y coronado a Messi como el mejor futbolista de la historia, no hacía falta, pero para muchos sí, o sea que, bueno, pues Messi ha decidido ganarlo con su selección. Hay que hacer un vídeo recordando a todas las víctimas que deja por el camino Leo Messi, que sin lugar a dudas, si la policía le está siguiendo, todos sabremos que es porque tiene un montón de cadáveres deportivos en su mochila. Y no me refiero a los equipos que ha ganado, sino a todos los periodistas que ha vacunado. Like, suscríbete, vamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas. Un día más, un día más hablando de esta prensa rancia y lamentable. Lamentable porque se han convertido ellos solitos en cadáveres, en haters de Leo Messi. Un Leo Messi que ha demostrado nuevamente que cierra la boca mucho más allá de lo que lo podría hacer fuera del campo. Seguramente el día que coja un micrófono y ya no esté vinculado con nada a términos deportivos, deje alguna que otra perla para que esta gente se arrepienta o al menos vea el fracaso que hace, sobre todo a nivel de audiencia, con el que cada día le cree menos gente. No digo que les vea menos gente, que por desgracia le ve mucha gente, sino que cada día les cree menos gente. Y no hablo solamente del chiringuito, porque en imágenes durante todo el mundial hemos podido ver, como Paco González, Manolo Lama y compañía, a pesar de los que muchos dicen, han sido haters absolutos con sus caras, porque lo que dices a veces es una cosa, y todos los que hemos trabajado alguna vez en algún sitio lo sabemos, muchas veces no puedes decir lo que piensas y ellos no lo han dicho. No lo han dicho porque en tu cara se ve cuando te alegras, cuando te importa un poco menos o cuando te importa un poco más algo. A ellos se les notaba en la cara todo el día que estaban escocidos, ardidos, como calientes. Repito, solo hace falta verle las caras en sus lamentables retransmisiones, que más allá de lo deportivo, repito, han vuelto a dejar en entredicho aquello de no, yo no soy de ningún equipo, un poco la imparcialidad que ya nadie se cree. Leo Messi ha sido campeón del mundo también contra toda esta prensa, también contra todo el chiringuito. A pesar de que Pedrerol y alguno más en los últimos programas se ha subido al barco rápido viendo lo que se venía, el resto han decidido seguir haciendo el ridículo hasta el último día. Por ejemplo, Edu Aguirre ayer, lo de Edu Aguirre ayer cuando entró con la cara que entró, destartalado, perdido y hundido en la miseria, o sea, ni cuando perdió España, todo lo contrario. Cuando perdió España seguramente también se puso contento. O el mismísimo Paco Bullo, leyenda madridista. Pero bueno, al final es lo que os digo, no se puede disfrazar el discurso, no se puede disfrazar lo que dices. Y Edu Aguirre entró ayer felicitando con la boca pequeña, diciendo que muy bien Argentina, que había sido el mejor, que Francia no había competido, que si no hubiera sido por Mbappé, más ramiado, pero, porque siempre hay un pero, 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 claro, que ya se olía desde el principio que tanto árbitros como periodistas, como no sé quién, como no sé cuánto, como los cataríes, como no sé qué, querían que el Mundial lo ganase Messi. Y esto me hace recapacitar un poco. No sé si se dan cuenta Paco González, Paco Bullo, Pedrerol, Edu Aguirre, Tomás Roncero, Juanma, toda esta gente. No sé si se dan cuenta que no es que solamente los jeques, no solamente los periodistas, no solamente el 98% del mundo, o sea, todo el mundo quería que el Messi ganase. Fijaos las reacciones en los Instagram y en los Twitter, las cuentas de las redes sociales de miles y millones de deportistas, no solo futbolistas. Futbolistas entre Gary Nebel, Arturo Vidal, un montón de futbolistas que han sido contrincantes como Kroos, Kroos, el propio Toni Kroos, que juega en el Real Madrid, pasando por un montón de jugadores de básquet, como LeBron James, como James Harden, jugadores de golf, jugadores de béisbol, he visto, o sea, no he visto nunca en mi vida nada más unánime que esto. Actores, Aston Kasher, Drake, o sea, algo surrealista. No se dan cuenta que son ellos los únicos que no se han puesto contentos porque Messi ha ganado el Mundial. Yo creo que inclusive hasta los franceses en algún punto de su vida. O sea, es normal, has perdido el Mundial, te duele, pero dos días después dices, hostia, he vivido la etapa, he cerrado el círculo con este tío. He visto a este tío ganarlo todo y cerrar su etapa al máximo nivel ganando un Mundial con Argentina, ¿qué más quieres? ¿No es bonito eso acaso? No es bonito. No dijimos siempre todos, lo hemos dicho toda la vida, que fue bonito el gol de Iniesta con España por lo que significó ese Mundial para España. No se alegró tanta gente, pues lo mismo ayer. No se alegró la gente cuando ganó el Leicester, la Premier League, y nos importa un culo al Leicester, nos da igual, muchos niveles en la Premier League. De hecho, yo si tengo que elegir un equipo de la Premier, no sé, el City o el Arsenal. O sea, no me importa lo que le pase al Leicester, pero me alegré, porque es algo bonito, emotivo, algo de lo que te demuestra que el fútbol, no solamente en matemáticas, 2 más 2, venga, y gana este siempre, y este lo otro, y lo otro, y de la moto. No, te da a entender que el fútbol también es pasión y sentimiento, y lo que ha vivido el pueblo argentino, pasándolo muy mal como están, es pasión y sentimiento como ya pasó con el Diego. El Diego fue el clavo ardiendo al que se agarró todo un país, y ahora es Messi. ¿Por qué no se puede celebrar eso? ¿Por qué no te vas a poner contento? De verdad, no entiendo si te gusta el fútbol cómo puedes pensar, vaya mierda, o negar la evidencia, porque esa es otra. Luego están los negacionistas, que los hay en todas las vertientes históricas del mundo, pero también los hay en el fútbol, los negacionistas que dicen, no, Messi no, ahora Messi tiene que ganar tres mundiales como Pelé. Va, por favor, acostados a dormir, o sea, acostados a dormir, de verdad. Pelé no jugó en su vida en Europa, ha sido histórico, de hecho, para mí, los tres más grandes de la historia del fútbol son Pelé, Maradona y Messi. Los mejores, pero con diferencia, luego vienen el resto, pero con diferencia, pero Pelé no ha jugado en su vida en Europa, en su vida lo que ha ganado Messi en Europa lo va a tener Pelé, o sea, si le pides a Messi tres mundiales, pídele a Pelé que al menos ganó una Champions, es que es surrealista, Maradona tampoco ganó una Champions, al final esto es muy etéreo, la única realidad es que de estos tres, el único que ha ganado todo es Messi. Entonces, a partir de ahí, dejemos a los tres en el Olimpo de los dioses y disfrutemos que al menos de estos tres, de uno y medio, porque habrá gente que habrá visto un poco al Diego, los hemos podido vivir, los hemos podido vivir. Yo veía documentales hace poco, antes de que empezara el Mundial, de Maradona y cuando ganó el Mundial, de Pelé también, y las películas estas que han hecho luego versionadas, y se me pone la piel de gallina. Documentales de Cruyff en su día, he visto un documental, fijaos, os lo voy a decir, que hay en Movistar Plus, del Madrid de Di Stéfano, porque son cosas que no he vivido y me hablan mucho, y me lo quise poner para saber de cuando hablo, tener algo en la cabeza y no hablar por hablar. Y me gustó, me emocionaba, siendo que ojalá y perdiese el Madrid y no hubiese ganado nunca nada de eso, pero me emocionaba ver la historia de Di Stéfano igual, salir de un sitio muy humilde, llegar aquí, buscarse la vida, que no le dejaran jugar, tener sí que ir a Colombia. Bueno, un montón de desgracias que al final, cuando acaba la serie, quitándote la camiseta, dices, hostia, mira, menos mal que ha triunfado. Luego piensas y dices, ojalá y no lo hubiese hecho. Pero bueno, es historia del fútbol, alegrémonos de esto. Dejemos de poner cara de rábano, que tenéis unas caras de amargaos y de avinagraos. O sea, es que es surrealista. Y encima, lo que os pasa ahora es que, siempre que queréis menospreciar, antes os cogíais a lo del Mundial y había gente que os lo compraba. Yo nunca. Pero había gente que os lo compraba. Ahora, lo único que hacéis es quedar como payasos. O sea, de verdad ya es un consejo. Ya es un consejo que os hago como compañero del medio de comunicación. Dejad de hacer el ridículo, quedáis como payasos. O sea, repito, antes decíais, no, es que Messi no ha ganado un Mundial. Y teníais razón, Messi no había ganado un Mundial. Entonces, para vosotros era suficiente para no considerarlo el mejor, para muchos otros no. Pero para vosotros sí, se compra, no pasa nada. O para vosotros y ya está. Pero ahora lo ha ganado todo. Lo ha ganado todo. ¿Qué le vas a pedir ahora? ¿Qué le vas a pedir? No, que gane la MLS, que se vaya a Japón. Dejad de hacer el ridículo. Dejad de hacer el payaso y asumir, y sobre todo disfrutad, que es por vuestro bien, que habéis sido contemporáneos al mejor jugador de la historia y que se lo podréis explicar a vuestros hijos. ¿Preferís explicar una mentira? ¿Preferís explicarle Cristiano, Robben, ¿no? Robben, Cristiano, Casano, Robinho. ¿Habéis tenido tantos? Es que habéis tenido tantos. No hay nadie más grande que Messi. Asumirlo. Y ya está. Y dejad de hacer el ridículo, por favor, os lo pido, como consejo. ¿Qué piensas tú de estos reventados aquí abajo? Te estoy leyendo, como siempre. Me apetecía hacer este vídeo. Lo iba a hacer mañana, pero al final, pues, me he decidido hacerlo hoy. Like al vídeo, suscríbete y nos vemos esta noche a partir de las 9 en directo, aquí, como siempre, en Más que Pelotas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!